Hola, bravo y breve, pues viendo el partido de Colombia a primer tiempo, en las primeras de cambio estábamos perdidos, nos llegó Argentina en tres oportunidades y el arquero de Colombia salvó, el arquero Ruiz, muy ágil el arquero Ruiz. Y de ahí para adelante Colombia aseguró un poquito más el balón, llegó ese golazo de Carrascal que la pescó en el área en un rebote que le pegó a un jugador de Colombia, le quedó a él cerca del área y sacó de una vez el riflazo y la metió, ahí lo vio muy bien a Carrascal. Ese es el equipo más duro del preolímpico, el argentino indudablemente, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo, a mí me parece que la salida de Kevin Balanta en el medio le dio más posibilidad a McAllister de Argentina para manejar el balón. O sea, me parece que Colombia perdió seguridad en el medio campo con la salida de Kevin Balanta, un buen jugador y me ha dolido mucho verlo con sus lágrimas en el banco. Bueno, lo volveremos a ver en cualquier momento.